Luego de recorrer cuatro estados, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género culminará en Oaxaca con diversas sedes en su tercera edición 2014 Derechos Sexuales y Reproductivos, programada del 9 de septiembre al 9 de noviembre. Con diversas proyecciones retrospectivas, coloquio internacional, gender lab y con cierta instalación, la Muestra Cinematográfica busca abordar temáticas de inclusión de género, eliminación de homofobia, violencia contra mujeres e inequidad laboral en el hogar, entre otras. El martes 28 tenemos una función especial en el Teatro Alcalá, presentamos una película imperdible de verdad que se llama Pelo Malo, es venezolana y es de las películas más premiadas que traemos, es una película que vale muchísimo la pena ver, es para todo público y bueno no se la pierdan, es a las 7 de la noche en el Teatro Alcalá. La misión de la muestra en sí es sacar los estudios de género de la academia, de las universidades y llevarlos a un público más general. Nosotros creemos que el cine es una manera muy amable y muy efectiva de hablar de estos temas con un público más amplio. Existe una gran incidencia de, por ejemplo, mortalidad materna en los estados que escogimos, por ejemplo, en Mérida y en Chiapas, son dos de los estados que mayor incidencia hay de violencia obstétrica, de esterilización forzada, de mortalidad materna. Por ello, se realizaron seis cine minutos en el Distrito Federal, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, sobre el aborto, diversidad familiar, derecho a la información de anticoncepción, esterilización forzada, trabajo de parteras y el uso y acceso al condón. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.